Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me faltará el alma Es que se ha ido con él Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva Él Tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Encuentro Personal con el Señor Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias Por los quince años del grupo de tertulias bíblicas De la parroquia San Isidro Labrador Acción de gracias por la vida de Pedronel Suárez Acevedo En sus noventa y seis años, intención su familia Y por el eterno descanso de Irma Orozco de Gaviria En su noveno aniversario de fallecimiento, intención la familia Y de Luz González de Torres, intención familia Londoño Ramírez Reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Señor esté con ustedes Para que celebremos dignamente la Eucaristía Pidamos a Dios la gracia del perdón de nuestros pecados Digamos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Tú que siempre nos perdonas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor, ten piedad Cerebra la Iglesia a la memoria de San Pablo Miki Y sus compañeros mártires Oremos Oh Dios, fortaleza de todos los santos Que has llamado a San Pablo Miki y a sus compañeros A la vida eterna por medio de la cruz Concédenos Concédenos por su intercesión Mantener con vigor hasta la muerte La fe que profesamos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Por medio de Jesús Ofrezcamos continuamente a Dios Un sacrificio de alabanza Es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre No se olviden de hacer el bien Y ayudarse mutuamente Esos son los sacrificios que agradan a Dios Obedezcan y sometanse a sus guías Pues ellos se desvelan por su bien Sabiéndose responsables Así lo harán con alegría y sin lamentarse Cosa que no les aprovecharía Que el Dios de la paz Que hizo retonar Retonar de entre los muertos Al gran pastor de las ovejas Jesús nuestro Señor En virtud de la sangre de la alianza eterna Les confirme en todo bien Para que cumplan su voluntad Realizando en nosotros Lo que es de su agrado Por medio de Jesucristo A Él la gloria Por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía por el sendero Justo por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado Me sosiegan El Señor es mi pastor Nada me falta Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad y tu misericordia Me acompañan Todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me falta Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya Aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya Aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya El Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aleluya Aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya Aleluya Yo vine a alabar a Dios El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús Y le contaron todo Lo que habían hecho y enseñado Él les dijo Venido ustedes a solas A un lugar desierto A descansar un poco Porque eran tantos Los que iban y venían Que no encontraban tiempo Ni para comer Se fueron en barca A solas A un lugar desierto Muchos los vieron marcharse Y los reconocieron Entonces de todas las aldeas Fueron corriendo por tierra A aquel sitio Y se les adelantaron Al desembarcar Jesús vio una multitud Y se compadeció de ella Porque andaban como ovejas Que no tienen pastor Y se puso a enseñarles Muchas cosas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Escuchábamos el pasado jueves Como el Señor Ha enviado a los apóstoles Al anuncio Fueron escogidos por Cristo Para estar con Él Para escuchar sus enseñanzas Para aprender de Él Pero luego también Para ser enviados Y fueron enviados por el Señor Para que obraran Los mismos signos Los mismos milagros Que obró Cristo Para que estos apóstoles También fueran A enseñar Y a sanar No sólo en el cuerpo Sino también en el alma A todos los pobres del reino Presurosos fueron a anunciar El mensaje del Evangelio Y ahora como nos lo ha narrado Este texto del Evangelio Ellos regresan a Jesús Y regresan cansados Por el trabajo del anuncio Regresan cansados Porque eran muchos Los que les seguían Porque eran muchos Los que les escuchaban Porque a muchos El Señor Por medio de los apóstoles Estaba sanando Lo primero que nosotros Queridos hermanos Tendríamos que aprender De esta parte del Evangelio Es también No sólo a sentirnos Como aquellos A los que viene el Evangelio Sino también Como aquellos A los que Jesús Envía Un bautizado No es solamente El destinatario Del anuncio Un bautizado Es un sujeto En el cual El Señor Ha puesto Toda su confianza Para que haga Lo mismo Que hizo Él Sanar Anunciar La buena noticia De la salvación Anunciar La alegría De nuestra propia Redención El Evangelio Como sucede En casi todos Los evangelistas Utiliza Una figura Bastante familiar Y es la figura Del pastor Eran muchos Los que seguían A Jesús Eran muchos Los que querían Sentir la presencia De Dios Y por eso El Señor Se compadece De ellos Porque los ve Como ovejas Sin rumbo Como ovejas Que han saltado Del redil Como ovejas Desorientadas Algunas heridas Como ovejas Sin pastor Por eso El pastor Es Cristo Que quiere Congregarlas A todas Bajo su amor Que quiere Congregarlas A todas Bajo su enseñanza Que es la palabra Esperanzadora De Dios Pero que también Quiere Que nosotros Como Él Seamos Pastores Buenos La iglesia Es el rebaño De Cristo Pero también La iglesia Debe ser Un nuevo Pastor Encarnar Esa experiencia De ser Pastores Buenos Es decir Todos los Bautizados Debemos Compadecernos Del que Sufre Debemos Compadecernos De aquel Que está Desorientado Por la vida Para que también Como Cristo Sanemos A las ovejas Enfermas Esa ha sido La historia De la iglesia Que encarnando La invitación Del Señor Quiere Que muchos Se sanen Quieren Que toda La humanidad Se salve Y conozca La felicidad Y la plenitud De vivir En Cristo Eso le ha costado La sangre A muchos Mártires El derramamiento De su sangre Ha rubricado Y ha santificado La humanidad Para que nosotros De verdad Comprendamos Que es en Dios Donde conocemos La salvación Donde la vivimos Por eso Esta memoria De Pablo Miki Sus compañeros Mártires Santos Que en el Japón En el siglo Dieciséis Como Cristo Fueron Crucificados Y ellos Derramando Su sangre Santificaron La iglesia Y la humanidad Queridos hermanos Que bueno Que hoy nos sintamos Sanados por Cristo Porque el siente Compasión De nosotros Pero que también Nosotros Con un corazón Grande Sintamos Compasión De los que sufren Y así Como el Señor Seamos los nuevos Pastores De esta iglesia Que van por el mundo Anunciando La alegría Del evangelio Amén Doce hombres El maestro Doce panes Y la vida Doce copas Y una alianza Se mezclaba Aquel día Donde Jesús Lavándole los pies Les enseñaba Lo que es La vida Eucaristía Donde Jesús Derramando Su sangre Les perdonaba Su maldad Vivida Eucaristía Eucaristía El signo Grande Del amor Eucaristía Eucaristía La gracia santa De la paz Eucaristía Presencia viva De Jesús Eucaristía 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 En esta memoria En esta memoria De tus mártires Pablo Mique Y compañeros Para que nos purifique De nuestros pecados Y te mueva A escuchar Las plegarias De tu pueblo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el cielo Temos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque la sangre De los gloriosos Mártires Pablo Miqui Y compañeros Derramada Como la de Cristo Para confesar Tu nombre Manifiesta Las maravillas De tu poder Pues en su martirio Señor Has sacado fuerza De lo débil Haciendo de la fragilidad Tu propio testimonio Por Cristo Señor nuestro Por eso Como los ángeles Te cantan En el cielo Así nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo Sin cesar Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación Con gloria y amor Regalas al hombre Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación con gloria y amor regalas al hombre Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Y que sea bendito quien viene en su nombre Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Y que sea bendito quien viene en su nombre Quien viene en su nombre, quien viene en su nombre Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Aquí está presente el Señor Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Recuerda a tus hijos Irma y luz A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concedles que así como han compartido de la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Tu hijo Pedro Nel En su cumpleaños También los miembros de la parroquia San Isidro Labrador Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José, los apóstoles Santa Ana Pablo, Miki y compañeros mártires Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Lleno de alegría porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Nos esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz Danos paz para el mundo Danos paz, danos paz Danos paz para el mundo Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén Eres mi pastor Oh Señor Nada me faltará Si me llevas tú En tus verdes campiñas Me hiciste reposar En tus limpias aguas Aguas mi sed Puedo calmar Eres mi pastor Oh Señor Nada me faltará Si me llevas tú Senderos de justicia Trazaste para mí Ellos son el camino Para llegar a ti Eres mi pastor Eres mi pastor Oh Señor Nada me faltará Si me llevas tú Bonda de misericordia Me sigan Me sigan Por tu piel Habité yo En tu casa Por los siglos Amén Eres mi pastor Oh Señor Nada me faltará Si me llevas tú Oremos Alimentados con el pan del cielo Viviendo la unidad Como miembro del cuerpo de Cristo Te rogamos Señor Que no nos separemos Del amor de tu Hijo Y ejemplo de tus mártires Pablo, Miki y compañeros Logremos superar con valentía Cualquier dificultad Por aquel que nos amó Sobre toda medida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies Las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen Gloriosa y bendita Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias Señor Que todos tengan un feliz Y santo día Gracias Padre Es verdad Que hace tiempo Que te tengo en el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas A la letra Es verdad Es verdad Que tu nombre No lo digo Desde niño Pero ahora Yo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Ave María Escúchame Que te tengo en el olvido Que te tengo en el olvido Que te tengo en el olvido Que tú seas